Luego de semanas enteras en 2018 de expectativa, finalmente llegaron los nuevos integrantes del famoso programa matutino Venga la Alegría. Sin embargo, a quien le siguen lloviendo las críticas es a Brandon Peniche. Después de que en la última emisión del programa Brandon, humillara a Vanessa Claudio tachándola de fea, los televidentes no perdonaron al hijo del aclamado actor Arturo Peniche y se fueron en su contra en Instagram. En la cuenta de Venga la Alegría fue compartida una foto en la que apareció el llamado equipo favorito, conformado por Ricardo Casares Tabata Jalil, Sergio Sepúlveda, Crystal Silva y el nuevo, Brandon Peniche. Aunque la instantánea causó sensación por la guapura de sus integrantes, los seguidores del programa atacaron de inmediato a Brandon, pues fue el único que se atrevió a vestir casual y con unos zapatos muy informales, a diferencia de todos sus compañeros, quienes siempre asisten a Venga la Alegría de lo más elegantes. Los cibernautas se dejaron llevar con mensajes como los siguientes. ¿Alguien le puede decir a Brandon Peniche que se fue en pantuflas al trabajo? Carcajada que look tan feo, que arroba a Peniche Brandon se ponga traje también jeje, arroba a Peniche Brandon no. Encajas en ese programa, ojalá cambies con el tiempo pero hasta los comentarios que haces son desatinados por ejemplo el de ayer que le dijiste a Vane dijeron bizcocho no pan de muerto. Tal parece que el galán deberá cambiar su táctica para ganarse el cariño del público, pues a pesar de que ha tratado de comportarse de la forma más segura posible, al parecer los nervios lo traicionan y habla de más, lo cual provoca que a muchos les parezca antipático. Con información de la neta noticias e Instagram de Venga la Alegría. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!